Buenas tardes, habla Andrés Ramírez aquí con NDN y estamos lanzando nuestro programa Adelante con Andrés. En este programa nosotros nos vamos a enfocar en respuestas a las preguntas de nuestra audiencia sobre los temas de inmigración, la participación política de los hispanos en los Estados Unidos y nuestras iniciativas con Latinoamérica. Debajo de este video va a tener mi correo electrónico donde ustedes se pueden comunicar conmigo y luego yo voy cada semana a responder a las preguntas sobre estos temas. Para comenzar, les voy a dar un ejemplo sobre las cosas que NDN está proponiendo. Nosotros ya publicamos un reporte sobre la participación de los hispanos en las elecciones primarias. Se puede encontrar ese reporte en nuestra página de internet, ndn.org. También nosotros empezamos un programa con el embajador de México, Saru Khan, y el senador Menéndez sobre las relaciones de los Estados Unidos y México. Este evento es parte de la serie que nosotros estamos lanzando con diferentes programas con Latinoamérica. El próximo evento de esta serie va a comenzar en mayo. Si quieren más información, también por favor miren nuestra página de internet o comuníquense conmigo con correo electrónico. Al fin, nosotros también estamos empezando a hablar sobre el tema de inmigración. Ahorita hay una ley que se está propuesta en el Congreso que se llama The Save Act. Y esta propuesta nosotros creemos que es muy mal para la comunidad hispana y para los Estados Unidos. Entonces, no estamos en contra de esta ley y estamos pidiendo a la gente que nos apoye en nuestros esfuerzos. Para más información sobre estos temas o si quieren más información sobre NDN, por favor comuníquenos a la página de internet, ndn.org o a mi correo electrónico. Muchas gracias. Adiós.